La cadena SER y el Terrat presentan Nadie Sabe Nada, un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muchísimas gracias. ¡Hola! Este es el primer programa de 2024. ¡Toma! Bueno, bueno. La curiosa sensación de que todo está por hacer cuando no es verdad. Bueno, ¿eh? ¿Cómo ha empezado el año, eh? Sí. No voy a decir nada, pero ya sabéis. ¿Has visto las noticias hoy? No te digo más. No, no, no. Si no me lo esperaba. Que en algún sentido yo sí me lo esperaba. Yo no. Yo no lo he visto venir. ¿No has visto venir? Lo que ha pasado esta semana, no lo he visto venir. Yo cuando dicen, es que ya se sabía cómo era, digo, pues claro. Yo no tenía ni idea. ¿Me había pillado? Ya, bueno, sí. Qué fuerte. ¿Qué os han traído los reyes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Una república? ¿Una república? ¡Oh! ¿Te imaginas? Bueno, no, hombre, no. Mira, yo estoy muy a gusto. Yo también. Recuerdo todavía el programa de la semana pasada. Fue muy emocionante. Sí. Que fue el programa 400. Sí. Hoy es el 401. Que ya, bueno, no, bueno. Bueno. Sí, bien, pero no, bien, bien también. Sí. Pe, pe, pe. Sí, hicimos un fin de año. Bueno, fue una cosa. Sí, fue increíble. Luego salimos todos los del público. Nos fuimos a comer juntos. Luego uno, esto no se acaba, ¿te acuerdas? No, yo me tengo que ir. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Tómate otra. Me cogió uno por el cocote. ¿Tú no te puedes ir a tu casa? Me decía. Y bueno, luego. Un pesado, un pesado. Un gin tonic, dice uno. Un gin tonic, venga. Bueno, que empalmamos con la cena. Sí. Luego yo en casa. Basta ya. ¿Eh? Basta ya, es mentira. Es verdad, es mentira. ¿Vale? Es verdad. Ha pasado, eso no ha pasado. Es verdad, no pasó, pero no está a cabeza así. ¿Tienes alguna vivecta o alguna cosa? No, las quemé todas la semana pasada. Bueno, no te preocupes. Saldrán nuevas porque el público de hoy, ahora que no están los otros, es mejor. Sí. Qué ingratos, ¿eh? Presentadores ingratos. Siempre rajan del público que se ha marchado. Bueno, hoy vamos a hacer algo más canónigo. Sí, vamos. Ah, que por cierto, alguien decía en redes, ¿es posible que Andréu diga canónigo? Sí. Sí, decimos canónigo. Fue un fallo que ya se quedó. Este programa a la que comete un error se incorpora al léxico. Como Samanté. Como Samanté. Es un error. Coño, claro. Es un error de una persona. Perfecto. ¿Qué eres tú? Un servidor, sí, sí. Gracias. Luisa, desde Valladolid, dice, ¿saben los animales que cuando copulan van a tener retoños? ¿Los relacionan? Hombre. No, es una sorpresa para ellos. No, hombre. De repente un día dicen los animales, voy a hacer de vientre, ¡hostia, un hijo! Sí, sí, sí. Esto... ¡Un perrete, un perrete! ¡Mira, mira! Sí. Esto nos abre un espacio de animales. De... Pero si es que... Solo empezar, ¿no? Ya. Ya, pero ¿tú crees que abre un espacio de animales? Sí. Yo te puedo hacer de naturalista si quieres. Vale, pues venga, vamos. Sí, venga, vamos a ver. Venga. En la cadena Ser Naturalismo. Hoy. Con André Buenafuente. Hoy, ayer y siempre. Sí, sí, ese es el título. Con André Buenafuente. Buenos días. Buenos días, André Buenafuente. Muchas gracias y, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer. Pensaba que eras... No, no, no. El placer es mío. Pensaba que eras tú el presentador. ¿Eh? No, no, no. Yo soy el naturalista. Ah, estupendo. ¿No ve que voy desnudo? De cintura para abajo voy desnudo. ¿Eso es ser naturalista? También. ¿No es ser naturista? Yo practico el naturismo en la naturaleza. Mira, los animales salen despavoridos. Solo le digo eso. Yo llego a un campo, por ejemplo, y me dispongo a observar zorros. ¿Y saca usted la cobra? Sí. Me bajo los pantalones y el animal hace... Yo vi un zorro una vez. ¿Sí? Fue una experiencia maravillosa. Yo vi una zorrera una vez. Una habitación. La zorrera la veo cada día yo en mi casa. Sí, allá. Pero vi un zorro una vez y fue impresionante. Estaba plantado en... Bueno, estaba plantado. Es pequeñito el zorro. Es pequeñito. Es pequeñito. Es como un gato grande. Sí, el zorro es uno de los animales más... Bueno, claro, yo soy naturalista, ¿no? Joder. Vale, pues hable usted. No, no. ¿Y qué tal? Pues que me gustó muchísimo ver el zorrito. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Me miró. ¿Quiere preguntarme sobre la procreación animal? Sí. Vale, venga. De hecho, era el tema del programa. Sí. Hoy vamos a tratar... ¿Tengo un libro? Vale. No, hombre, no, hombre. Tengo un libro. Hombre, pero déjeme acabar una frase. Si no se documenta usted... Diga, diga. ¿Usted cómo sabe si me documento, si no me deja acabar las frases? Tiene razón. Vale. Pues eso, que hable, que hable. Que diga, que diga. Ah, esta es la documentación. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se llama el libro que he hecho? ¿Eh? ¿Cómo se llama el libro? Los animales... Viendo animales desnudos, por André Buenafuente. Bueno, sí. ¿Ve cómo me he documentado? Sí, sí, se ha documentado. La procreación animal... Tiene muchas fotos, ¿no?, el libro. Sí, todas mías. Sí, todas las páginas... Todos selfies, todos selfies. Salen de... Parece un tratado médico. Sí, todos selfies y el animal de fondo. ¿Se ha fijado? Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, veo una jirafa, pero me pongo yo y digo... Y hago así como... La jirafa está allí. Se ve pequeñica, pequeñica. Vale, la procreación... Un libro muy interesante. Sí, no, la procreación animal... Sí. Es algo... Algo innato que tienen ellos. Sí. Es algo genético. Sí, sí. Y que debe acometerse con mucha velocidad. Sí. ¿Usted sabe? Para que no se los coman, ¿no? Correcto. Porque cuando el animal copula está desprotegido. Desprotegido. ¿Vulnerable? ¿Vulnerable? Sí, vulnerable. Cuando la gente dice, oye, el conejo hace chi-chi-chi-chi-chi y fuera. Bueno, porque cuando... Pues se lo come, ¿quién se lo come? El zorro. El zorro. ¿Eh? El zorro. El zorro. Muy bien, sí. Ya está. Esto es todo lo que tenía que decir. Pues muchas gracias. Nada, hombre. Y sobre todo, gracias... ¿Quiere que me desnude de la parte de abajo? No, porque al ser radio no va a funcionar. Pues ya está. Pero muchísimas gracias por venir. Gracias por su tiempo. No, hombre, gracias a usted. Y gracias... Gracias por marcharse. Ya, hermano. Venga. ¿Me ponen ustedes el taxi? ¿Qué pasa usted el ticket? Bueno, el ticket no lo llama usted, ¿eh? ¿Eh? Lo llama usted. No, yo lo llamo el taxi. Hombre, coño, pero he venido desde aquí. Pero usted no va a hacer nada. No. Llame usted al taxi y envíe usted el ticket y cruce los dedos a ver si se lo abonamos. Joder, no vengo más. Pues no venga más. Vale. El programa tampoco se va a repetir. Vale. Laura González Marinero, desde Guimar, Tenerife. Si fuerais un producto, ¿cuál sería vuestro eslogan? Si lo he preguntado a mi novio, que se ve que habla de estas cosas, con su novio, y me ha dicho, vive y déjame vivir en paz. Ah, ¿sí? Aquí hay algo, ¿eh? Mi eslogan sería, Berto, nadie daría un duro por él. Muy bien. El mío sería, hay que ver, el mío sería... Qué buen desnudar se tiene. No, no. Andreu. ¿Eh? Pero con interrogante, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya eslogan, ¿eh? Sí, muy abierto. ¿Te gusta conducir y luego, eh? Muy abierto. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Eh? Como diciendo, flipas, ¿eh? Vale. Limón, desde Nerva. Dice, ¿cuál es...? ¿Lima o Limón? Limón, Limón. Vale. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la Biblia? Gracias por todo, os quiero. Nosotros a ti también, Limón. Sí. Yo no, porque no lo conozco. Yo sí, yo sí. Yo quiero a Limón. Bueno, pues quierelo, ¿eh? Yo amo a Limón. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la Biblia? Para mí, Abraham. Hombre. El que recibió la broma más pesada de la historia, de la Biblia. Ah, sí, 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 sí. Esa es una sección bíblica. ¿No es Abraham el de mata al chiquillo? Sí, 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 sí. ¿Es Abraham o me equivoco? Sí, sí, hombre. Me llévalo aquí a un cerro, ponlo en un altar y mátalo. La broma, pero broma. Dice que Dios no tenía sentido el humor. Vaya. Sí. Porque Dios, como aguantó Dios, ¿eh? Sí, sí. Aguantó hasta el último segundo. Hasta el último momento. Porque Abraham, lo que no se ha contado es que Abraham lo discutió un poco con Dios. Sí. Dijo, hombre, porque Dios le dice, ves... Y mata al chiquillo. Mata al chiquillo. Sí, me ofrece a tu hijo como sacrificio. No, eso es lo que apuntaron luego en la Biblia. Él en realidad dijo, mata al chiquillo. Hombre, no, Dios. ¿Quieres decir? Sí. Luego en la Biblia lo educoraron. Bueno, pues sí. Pero Abraham... Kill the child, dijo. Dice, en inglés, ¿no? Sí, lo dijo en inglés. Y dice Abraham... No entendió. No entendió. Abraham no entendió. Es que no hablo inglés. Dijo, bueno, pues no se ha inventado aún, dijo. Ya. Y le dice Abraham, hombre, yo a muerte con usted, Dios. Sí. Pero, como mirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí. Dice, pero, hombre... Y Dios le dijo, no, no, si estoy aquí, estoy abajo. Ah, ah, ah. Pues lo tenía de cara y él miraba hacia arriba. Vale. Dice, es que es mi hijo, se lo tengo uno. No me importa. No me importa. Mátalo. Mátalo. ¿Por qué? No me ha hecho nada. Va a empezar... Va a empezar en el instituto. Está en una edad muy difícil, señor. Mátalo. Dijo, mátalo. Mátalo, mátalo. Que lo mates. Y Abraham dice... Hombre, pero no era usted bondad. Hoy no. Hoy no. Dijo Dios. Hoy no. Has pillado un mal día. No he hecho así hasta hoy. Estoy revenido, dijo Dios. I'm revenue. El chiquillo flipando. Chiquillo, pero ¿por qué? Flipando. Papá habla solo. Papá habla solo. Sí. Y entonces se lo lleva a un cerro. Un cerro. Hace un altar de piedras. Porque le dijo... Dijo, mátalo. Dijo, aquí mismo. Dijo, no, no, no. En un cerro. En un cerro. Tienes que matarlo en alto. Mátalo en alto. Mátalo en alto. Déjalo en alto. Para que chorree. Quiero verlo chorrear. Sí, hombre, señor. Un poquito... Quiero ver... Un poquito talantino, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces va y Abraham... A la fresca, a la fresca. Mátalo a la fresca, dijo. Sí, sí. No, bueno, estamos deteniendo. ¿Lo puedo matar el interior? ¡No! Y va Abraham y cuando ya alza el cuchillo, antes se lo para. Se lo para. Que no sé cómo lo paró. ¿Con una mano invisible? Con la fuerza. Ah, con la fuerza. Porque Dios usa la fuerza. Ya, vale. Como... Hombre, podía Yoda levantar una nave, no va a poder Dios parar un cuchillo. Claro, claro. Y dice, me has demostrado... Dijo, era broma. Era broma. Era broma. Era un gag. Dijo, era un gag. Sí, pero me has demostrado tu fe. Y el chiquillo, madre mía. Vaya madre ha empezado la semana, porque era lunes. Sí. Era lunes. No, que al colegio, papá. Sí, sí. Y ya, sí, sí. Ahora... A mí, mi personaje, si me preguntas a mí... Te lo pregunto a ti. Mi personaje es San Pedro. ¿San Pedro? Que es el primer apóstol que... ¿El de la hostia a la cabeza? No. No, que se cayó... Ah, no, era Pablo el que se cayó en el caballo y dijo, ¡guá, chaval! Sí. Se cayó, se dio un golpe en la cabeza y dijo, ¡guá, chaval! ¡Guá, chaval! La que voy a inventar. Sí. He tenido una idea de negocio, dijo. ¿Ah, dijo eso? Dijo, tengo un plan de negocio. Bueno, no, yo digo, cuando Jesús ya se pone a predicar... Se cayó del caballo, le vio los huevos al caballo. Sí, sí, sí. Y dijo, he tenido una idea. ¡Guá! Y dijo, mira, las dos en punto, ¿no? No, no, cuando Jesús empieza a predicar, dice, necesito un equipo. Necesito un equipo. Y porque podía haber predicado solo. ¿Quién? Jesús. Ah, sí, ¿eh? Podía haber predicado Jesús, pero dijo, no, necesito un equipo. Necesito un equipo. ¿Cuántos? Doce. Que también, dices, podían ser seis, cinco, un equipo de fútbol sala. No, porque ella pensó en suplentes. Bueno. Dijo, va a haber un cinco titular, pero que tenga gente en el banquil. Vale, vale, vale. Y entonces Jesús, con su túnica, reo Forrest Gamm, empieza ahí por Galilea, Galilea. ¡Qué fortuna la suya! ¡Qué fortuna la suya! Se va por ahí. Vamos pasando los chistes clásicos, los vamos tirando rápido, rápido, rápido. Y llega un río y hay un señor pescando. Sí, pescador de hombres. Y claro. ¿Ese no era Juan? No, ese era Pedro. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y Juan qué hacía? No, no lo sé. Todos no me lo sé. Juan bautizaba, mechiva. Yo fui a los hermanos de la Salle, pero no atendí mucho, la verdad. Pero esto sí que me quedó, esta historia. Y le dice, Pedro, ven conmigo. Que también aquí. Dijo, bueno, ven conmigo, ven conmigo. Yo estoy pescando, señor. Sí, sí, sí. ¿Quién es usted? Primero que nada, buenas tardes. Sí, tengo los chiquillos. Primero que nada, buenas tardes. Dijo, los chiquillos han pedido salmón. Y en este río aquí, en Galilea, ningún pescado va al revés. Dijo, no he visto ningún pescado para arriba. Correcto. Y le dice, déjalo todo. ¡Mata al chiquillo! No, no, no. Pues se confundió. Eso era su padre. ¿Eh? Era su padre. Ah. Porque Jesús era el hijo de Dios. Dijo, me ha dicho mi padre. Papar, papar. No, dice, déjalo todo y ven conmigo. Sí. Y Pedro, pues como hipnotizado, dice, sí, 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 sí. Coge la red. Ni cogió la red. La dejó allí. Se fue a su casa. Porque, claro, pescar hombres con red, no. No, pero era la metáfora que usó. Pues pescaba con la palabra. Con la palabra. Pero la metáfora es la siguiente. Él le dice, déjalo todo y ven conmigo. Sí. Y él le dijo, momento que voy a casa. Sí. Y lo comento. Ah, eso no lo sabía. Sí. La Biblia omite en esa parte. Sí, pero está en los apócrifos está. Ah. Y entonces él se va a la casa y dice. ¿Qué apócrifos? En los evangelios. Ah. Y dice, mira, su mujer. Mari Carmen. Sí. Mari Carmen, te comento. Ha venido un señor con una tónica. Y dijo, ten cuidado porque hay otro por ahí pidiendo matar a los dos chiquillos. No. Dice, ha venido un señor con una tónica, una barba muy larga. Guapo. Guapo, guapo. Porque era guapo. Guapo. Un tío así, moreno, guapo, ¿eh? Sí, sí. 30 años. Cetrino. La flor de la vida. Sí, sí. 33. No, bueno, antes. Bueno, 30, sí. Sí. Sí, bueno. Le dice que me voy con él. Sí, sí. Bueno, bueno. Hay disgusto en esa casa. Pero cómo te vas a ir, que aquí no tenemos ni para comer. Y cómo hacemos. Dice, es una misión, me tengo que ir. Sí, sí. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que me hará pescador de hombres. Claro. Esto es en todo. Vamos con otra pregunta. Como quieras. Venga, dale. Venga. Juan Vázquez, desde Estepona, dice, buenas, tengo un compañero de trabajo que siempre va vestido con ropa de hace 10 años. ¿Es un carca o está creando tendencia? Oh, besitos en el escroto para ambos. Va, 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 hombre. Marrano. Marrano. Una persona que se ha quedado anclada en ropa de hace 10 años. Pues si le va bien. Bien, bien. Si le va bien. Porque la moda es cíclica, entonces llegará un momento en que estará de moda. Sí, sí, sí. Hombre, si no está estropeada, si no le hacen bola a los jerseys, si está un poquito decente, pues por qué no. Si te hacen bola, depende, ¿eh? Si te hacen poca bola, no. Pero si te hacen mucha bola, dice, mira, es un... Sí, como un árbol de Navidad, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Oye, viene un poquito de torrita. Venga. Una torrita que llega desde Benifa, Iro, de los Valls, Valencia. Sí. Borja Sovni, ¿no? Dice, en los restaurantes de cierto nivel, cuando pides vino, suelen lanzar la pregunta al aire, ¿quién probará el vino? Ah, sí. La mayoría de veces, como que se genera una cierta tensión y gente señalándose, tú, tú, el que lo prueba, prueba el que lo ha pedido. Esas teorías que la gente ha sacado de la manga para no mojarse. ¿Qué opináis de este momento? ¿Alguna bivéctota relacionada con el mundo del vino? O sea, mantén vuestras copas. Vale, muchas gracias. Pues mira, este tema lo comenté yo en la gala Michelin. Ah, ¿sí? Sí. Pues sácate aquí un chiste de la gala. No, hombre, no, porque dieron la primera estrella un sommelier. Ah. Sí, 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 que ganó Piturroca, mítico, de los que llegan Roca. Uy, 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 a mí me enseñó la bodega, Piturroca. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? No, no, es una experiencia. Y además iba ya borracho yo, porque me la enseñó al final de la comida. Ah, coño. Que iba yo un poquito ya... ¿A chispao? No, no, borracho, borracho. Borracho, borracho. Vale, 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 vale. Él ya lo debió ver, porque mi cara era más picasiana de lo que es ya normalmente. Sí a todo, ¿no? Era un sí a todo, ¿no? Flipante, ¿eh? Sí, hombre. Te metió detrás, ¿no? Sí, sí. Como en unos pasillos, ¿no? No pensaste qué querrá, qué querrá. Y tiene como unas zonas para cada vino. Sí. Es un museo lo que tiene ahí. Sí, sí, sí. ¿Y no te puso la mano...? No, 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 no. No, no hubo tanta confianza. No, no, tu mano en un cuenco con canicas, con bolas, para que... Puede ser, como iba borracho, no me acuerdo. Porque hay un momento que te dice, el espumoso. Yo recuerdo meter la mano en algún sitio. Sí, en serio. Sí, sí. Hay un momento que tocas unas bolicas y te dice, el espumoso. Sí, sí. Y es como si tu cana... Ah, pero se lo hace a más gente. Sí, sí. Yo pensaba que me lo había hecho solo a mí. No, se lo hace prácticamente a todo el mundo. Hostia. ¿Qué te sentiste? Especial, ¿no? Sí. No, pues... Pues flipante, ¿eh? Sí, sí. Muy bonito, sí, sí. Bueno. ¿Te pregunta? Sí, venga. Adriana Díaz, desde el CD Obregón, Sonora, México. Hombre, ¿CD? Sí. Hola. Que alguien me explique por qué los chinos y japoneses comen con palillos y no con cubiertos, que es más fácil. Samanteles del otro lado del mar. Esto es... Yo no lo sé. Esto es directamente racista. Hombre. Sí. Hombre. Sí, porque se formula esta pregunta desde el prejuicio occidental, que es más fácil. A ellos no les resulta más fácil. A ellos, digo, más difícil. Les resulta más fácil. ¿Tú crees que una cultura decide unilateralmente, no, vamos a comer con algo difícil? Hemos decidido que habiendo otras opciones, vamos a comer con la difícil. A ellos, para ellos es fácil con palillos. Yo, perdona que discrepe, y no en el fondo, no en el fondo. No, no, yo voy a tope. No en el fondo, sino en la forma. O sea, entiendo que es racista y xenófobo... Bueno, no, es... Supremacista, ¿no? Eurocentrista, supremacista. Vale. Y es... Es machista también. Hostias, esto no lo entiendo. Sí, o feminista radical. Vale. Porque ataca al palillo por su forma fálica. ¿Podrías ser falocentrista también? ¿Eh? ¿Podrías ser falocentrista? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Yo te discrepo en una cosa. Estoy de acuerdo. Yo soy falocentrista. ¿Sí? Bueno, claro, tú tienes... Al tener el falo en el centro... Sí, 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 claro, claro. Es tu falo. Soy falocéntrico. Vale. Oye, falocéntrico, no me negarás, no me negarás... Ya veremos. Bueno, que comer arroz con dos palitos o un tenedor, que eso es uno de los mejores inventos, hostia. ¿Vamos a comodidad? Pues si vamos a comodidad... Sí, vamos a comodidad. Si vamos a comodidad, dame cuchara para el arroz. Porque el tenedor... Llega un momento... Tienes razón. Que el tenedor tampoco... Tienes razón. Coge bien el arroz. Cuchara o palos. ¿Vamos a comodidad? Dame un embudo. Si vamos a comodidad, dame un embudo. ¿No? Joder. Si vamos a comodidad, tritúralo todo. Ya, ya, ya. Pásalo todo por una tourmix y dame una pasta. Y que coma lo mismo que cago. ¿Vamos a comodidad? Oye, ya está bien. Ya está bien. Me has convencido. Me has convencido. Pues ya está. Ya está. Perfecto. ¿Vamos a otra pregunta? Sí. Venga, pues si vaciamos la urna hoy. Qué gestión más buena llevas hoy, ¿eh? La verdad que sí. Te quiero felicitar, ¿eh? Tengo ritmo, sí. Sí, 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 sí. Dice Juan y Susana desde Paterna, Valencia. Nos gustaría, che, saber por qué los malos de las películas de terror siempre tienen los dedos de las manos largos. Ah, sí. Para infundir miedo, ¿alguien con los dedos cortos y gorditos qué? No da miedo. Gracias. Es verdad. Parecen manos de bebé. Es verdad. Manica de bebé no da miedo. Es verdad. La mano rechoncha. Sí. Manita de cerdo, ¿no? Claro. La manita de cerdo, eso no da miedo. No, no da miedo. Es verdad. El dedo largo. El dedo largo. Garfio. Sí, sí. Dedos de pianista. Sí. Venga, más dudas. Muy bien, Juan, ¿eh? Daniel El Travieso, desde Santa Coloma de Gramanet, entre paréntesis, de momento. Dice. Ah, vale. ¿Que van a cambiar el nombre? No, pero va a cambiar de localidad porque he hecho una prelectura y dice, me voy a mudar. Ah. Y estoy en proceso de ver qué debo tirar de estos 25 años de trastos acumulados. Y mi pregunta es, ¿en qué contenedor se tiran las piedras? De pequeño tenía un tirachinas y parece que por alguna razón conservé su munición. Este tiene un toque, ¿no? Tiene un trastorno obsesivo, ¿no? Hombre, la piedra, tírala en el bosque. Bueno, bueno, bueno. Para eso está... Sí, igual en el río, por ejemplo. O en el río, vete a un río y tira piedras. O vas acumulándolas como las nutrias que se hacen... Y hazte una casa. Hazte una casa. Hazte una casa con piedras de tirachinas. Hazte una casa con piedras de tirachinas. Y te mudas a esa casa, te pones pieles. Yo hace mucho que no me mudo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿Pero tú no acumulas nada? ¿Si tú no guardas nada? ¿Que yo no acumulo nada? No. No. Mira, amigo. No, sí. Mira, amigo. Pero si lo has dicho aquí en el programa, yo no me llevo nada. Yo no querría acumular nada. Pero en mi casa, lo he dicho muchas veces... Hijos, hijos y acumulas. Vivo con gente que está muy cerca del diógenes. ¿Tú acumulas personas? Gente muy cerca del diógenes. Gente que no tira nada. Lo he contado muchas veces. Sí, sí, sí. Y yo no puedo luchar contra esa fuerza. Yo ya me he acomodado, pero es increíble. Yo puedo tirar todo lo mío, quedarme sin nada, y sigo viviendo en un trastero, en un... Pues tú no has visto mi casa, ¿eh? En un trapero. Sí que, ¿cómo no he visto tu casa? Ay, perdón. Me tiraba una corneta. Sí que, claro que he visto tu casa. Hablando de mierdas y trastos, ¿no? Yo no puedo... Ya sabes que tengo un trastorno. Tú lo tienes, sí. Para mí los objetos son entrañables, explican una historia... Bueno, chico, ¿qué quieres que te diga? Eso nos va a llevar a la ruina. Bueno, sí, pues un día... Somos la especie que más basura acumula cuando no necesitamos nada. Para vivir, hombre. Gasolina. ¿Qué necesitas tú para vivir? Gasolina. Gasolina. ¿Gasolina? Un día tiras gasolina en casa y lo quemas todo. Y, uy, qué pena, qué pena, los bomberos quieren sacar agua. Y tú, no, 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 no. No, no, es tremendo. Ya. Es tremendo. Yo estoy absolutamente en contra de la sociedad de consumo. Ya. Yo creo que de todo deberían existir solo tres opciones. Lo he dicho muchas veces. Claro. De todo, tres opciones y nada más. En los restaurantes, tres opciones. Tres, ¿qué hay para comer? A ver, pescado, carne y pasta. Ya está. Ya está. Tres. Barato, caro, mediano, ¿no? Eso es. Ya, ya. Malo, podrido, normal. Bien. Hoy me apetece una diarrea. Dámelo, dámelo. Pero tres, de todos tres. Sí, sí. Tú eres el tío que va vestido con la ropa de hace diez años, claro. ¿Si está bien la ropa? Sí, está bien, sí, sí. Oye, nos piden... Cosas buenas. Todo lo que compré, bueno. Dice, me voy a comprar una chaqueta. Y te dan una chaqueta indestructible. Claro. Una chaqueta que te va a durar toda la vida. Que te entierren con ella, ¿no? Está hecha con titanio. Ya, ya, ya. Incómoda. Que no es bonita, no es bonita. Nunca se va a romper. Ya, ya, ya. Con tejidos que no se manchen. Que eso existe, coño. Sí, sí. Yo he visto anuncios de camisas que gente se tira vino encima y la camisa lo repele. Sí. Si ya hemos inventado eso. Toda la ropa así. No hay que lavarla. Ya, ya. ¿Cuántas camisas tienes? Una. Una. Tira. Una. Tírame el vino, ya verás. Una. Tírame el vino. Oh, pero es que siempre se te ve igual. Mírame la cara. Mírame la cara. No me gustaría que... La cara está. Mi cara no está igual. La cara no está igual. La cara no está igual. Ah, hombre. Nada. Zapatos. Unos. Pero, buah. Ya, de la hostia. Indestructibles. Sí, sí. Diez años para acomodar el pie al zapato. Esto es... El zapato no se da. El zapato no se da. Tu pie tiene que darse al zapato. Ya, ya, ya. Llagas, sangre... Sí. Pero al final, después de diez años de sufrimiento extremo, el pie se ahorma. Sí, sí, sí. Y ya está. Y mueres con el zapato. Ya, ya. Bueno, no, no. El zapato te lo quitan. Claro, sí. Sale ese pie dentro ya... Bueno, bueno. Como un boniato, ¿no? Y se lo dan a tu hijo. A tu hijo. Es que él tiene otra talla. Ya se acomodará. Ya se acomodará el pie. Ya se acomodará. Oye, pues nada, lo siento por tus hijos. O sea, quiero decir... Pero mis hijos lo entenderían si el mundo fuera así. Ahora, como tienen opción de comprarse cien mil zapatillas diferentes... Claro. Pero si el mundo fuera ese, pues ellos estarían tranquilos. Realismo rancio, ¿no? Un poco. Eso es realismo rancio. Sí. Tu corriente preferida. Muchas gracias, Alberto. Nos has quitado la ilusión de vivir. Mi corriente preferida es... Mi corriente preferida es 220. Ya, ya, ya. Alterna. Gracias. Nos piden conectar con... Dice una pregunta para Ferran Adrià. Desde Asunción, Paraguay, ¿eh? Marcelo y Clara. Asunción, Paraguay. Qué ciudad tan bonita, ¿eh? Asunción, Paraguay. ¿Habéis estado? ¿No? ¿Tú has estado? No. ¿Tú sí? No, no, no. Ah, vale, vale. Lo has leído, ¿no? Has visto fotos. Pero es bonito. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué ciudad más fea? Y que me linchen. No, 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 no. Es preciosa. Todo es precioso. Dice... Conoce la sopa paraguaya. Es la única sopa sólida del mundo. ¿Qué dices? Es un bistec. También quisiéramos decirle una frase en el dulce idioma guaraní. Te caca, endeve, guará. Eso sí te has sentado mal la sopa. Te caca. Te caca, endeve, guará es una... ¿Ende ve? ¿Ende ve la mierda de la sol, eh? ¿Ende ve el bechero? ¿Ende ve? ¿Sabes qué quiere decir en guaraní? No. Una mierda para ti. Te caca, endeve. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que... Bueno, es que no tengo nada que decir. Porque... Me lo ha dicho en todo. Oiga, ¿quiere que aparezca? Es que ahora resulta que el Mr. Pólipos es compañero de Franadria. Ahora salen juntos siempre. Hicimos las campanadas, las campanadas del año... De este año hablábamos yo y uno. Y eso nos unió. Entonces... Nos unió muchísimo. Que por cierto... ¿Usted no era del misterio? Bueno, empecé en el misterio. Sí. Y ahora ya toco todos los palos. Ya. La cojina es un misterio, ¿no? Hombre, de los más grandes. ¿Cómo? ¿Usted sabe de cuándo existe el primer libro de cojina? 1813. No, menos... 1813. Antes de Cristo. ¿En palo no? No. Sumerio. No, no. Era un libro sumerio y fue el primer libro sumerio que tenía sumario. Que fue algo inaudito. Hostia. No lo has visto venir. No lo has visto venir. ¿Quiere venir a trabajar al Bulli Fundation? Hombre, me encantaría. Porque ahí... ¿A usted qué? Es solo mental. No cocinan. No entiendo nada de lo que dice. No entiendo. Que no cocinan. Ah, no, no, no. Es todo teórico. Todo teórico. Hombre, yo teórico lo que quieran. En cocina. Claro. Póngame a prueba. Y si no se lo inventa, ¿no? Póngame a prueba. El tomate. 1.400. Espera que te habían hecho la pregunta, hombre. El tomate, hortaliza o verdura. Ambas. Según como la mire. Y según el grado de maduración. Por cierto, mi... Menos mal, ¿eh? Porque... Sí, sí, sí. Por cierto, ¿sabes? Está todo el mundo... ¿Sabes que la semana pasada fue la semana del plátano en casa? ¿Ah, sí? Sí. Porque mi señora, a la que amo con locura, decidió en un ataque de improvisación, un poco visto en casa, hacer una compra online. Nosotros no hacemos compra online, hacemos compra live. Offline. 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 Hacemos compra live. Vamos al mercado. Pero dijo, no, he decidido hacer una compra online. Y entonces aparecieron unas bolsas con aproximadamente 48 plátanos. Y parecía la merienda del zoo. Oye, oye, oye. ¿Vale? Como... La merienda del zoo me gusta mucho. Digo, ¿qué ha pasado? Veo que se pone lívida. Sí. Mi esposa se pone lívida. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues que al parecer pedí... Ah, lívida, que quería un poquito de... No, eso es líbido. Lívida es... Ah, vale, vale, vale. Es que se puso pálida. Ah, vale, perdón, perdón. Pensaba, digo, a ver, no sé. No, no, horny, no. Ya, ya, horny. Se puso lívida. Libidinosa, no. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué tienes previsto hacer con casi 50 plátanos? No, o a lo mejor vamos a adoptar monos. Puedes tener... No, claro. Porque tú tienes como una especie de patio donde te cabrían monos. Ahí pones una jaula y un neumático y ahí te caben 7 monos. 12. ¿Qué patio tengo yo para meter monos? Con el patio de tu casa, que es particular, que sales del comedorcito ese. Esa casa que tienes tú, que es como un hormiguero, que es como una ratonera. Pa, 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 pa. Hay un nivel... Que no se puede hablar de nada ya. Se pueden hacer chistes de nada. De nada, de nada, de nada. Que hay un nivel que tiene un patio como una terracita delante. Sí. Con plantas. Sí. Pues ahí te caben monos. Hombre, te caben monos en todos lados. A ver si tu mujer lo que quiere es hacer un zoo y tú no sabía cómo decirte. Pues si tenemos tres hijos, que vamos a necesitar un zoo. Ya, 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 es verdad. Pero cuando yo vi entrar la friolera de casi 50 plátanos... Hostia. Dije, ¿qué estás tramando, cariño? Ya, ya, ya. ¿Cuál es la sorpresa esta semana? Ya, ya, ya. Pues tu esposa se parece a mí que un día pidiendo hamburguesas... Pero déjame que te diga lo que pasó. ¡Coño! Que te quema todo. ¡Qué prisa tienes! Oño, ¿a ti te parece normal que entran 50 plátanos en casa, uno detrás de otro? Es que estás hablando mucho, ¿eh? Yo no puedo hablar. Todo el rato, que si esto, que si lo otro, que si los zapatos, que si la horma, que si la mierda. Pues que te pasen... Bueno, no, a ver si no me van a pagar a mí. Pues no te voy a contar, ¿por qué pasó? No, dímelo, dímelo, que hay que hacer una pausa y no podemos irnos con el plátano en el cuerpo. Pues que quiso pedir seis y pidió seis racimos. Pues ya lo he entendido, coño. Bueno, pero no todo el mundo es tan listo como tú en la audiencia. Bueno, pero es que la alargas mucho, la anécdota. Vale, pues ya está. Yo te cuento una corta. Vale. Una corta. No, después no, me dice. No, después no. ¡Quiero ahora! Dice el técnico, después, ahora, que después no me acuerdo. Que pedí hamburguesas. Sí. Éramos tres y pedí doce. Y ya está. Pues si estaba yo el día que hiciste eso. Vale. Estaba yo en tu casa. ¿Y qué hice? Cuéntalo todo. Cuéntalo todo. ¿Por qué hiciste? Te la comiste, ¿eh? No. No. ¿Qué hice? A la vecina de al lado. Ah, le diste hamburguesas. Sí. Que haya una valla y saca la cabeza. Hola, buen día. ¿Y qué hizo? Toma hamburguesas. Toma hamburguesas. Y dice, hostia, qué regalo, ¿no? ¿Cómo son los famosos? Sí. La arreglé la mañana, le di hamburguesas recién hechas, perfectas, muy buenas. Venga, toma hamburguesas. ¿Sabes con qué marido han bien doce hamburguesas? No. Con 48 platanes. Venga. Ahora volvemos. El Nadie Sabe Nada se puede escuchar y ver. Estamos trabajando para que se pueda oler y comer. Retomamos el Nadie Sabe Nada. Compañero, voy a hacer una cosa muy loca. Me he quitado los auriculares. Ah, muy bien. ¡Buah, saco! Es como, yo qué sé, como quitarte un flotador en una piscina, ¿no? Porque es que tengo las orejas al punto de nieve ya. Sí. Como son dos horas, las tengo como muy calientes. Al baño María. Sí, las tengo así como escaldadas. Yo sí, ¿te parece? Voy a hablar. ¿Eh? Voy a hablar poco en esta segunda... ¿No te oigo? Ah, claro, por los auriculares, ¿no? Hostia, qué susto. Me giro y veo una persona levantada en el público, saludando. ¿Qué ha pasado? ¿No te oigo más? ¿No te oigo más? Bueno, me lo voy a poner. Hola, buena tarde, buenas tardes. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Os quería explicar una cosa, perdón. No, bueno, sigue en catalán. Gusta mucho esto del resto de España. Está la cosa, está la cosa para hablar en catalán. No, no, no. No, no, adelante. ¿Cómo te llamas, perdón? Cristina. Cristina, muy bien. A raíz de lo que habéis dicho antes... ¡Digas, digas! A raíz de lo que habéis dicho antes de si cuando un animal tenía cachorrines se podía creer que quería ir al lavabo o no. Bueno, eso ha sido una broma que ha salido... Sí, bueno, comentaros que mi gata, cuando fue a parirse, fue al arenero, tuvo sus cachorros allí y conforme iban saliendo los iba enterrando. ¡No! O sea que sí. Pensó que eran cagallones, pensó que eran cerulletes. Pero no lo gestionó bien eso. ¡Oh, pobre! No, no lo entendió bien. Fue culpa mía que no la había educado correctamente. Claro. Pero hay que educarlos para eso. No lo sabía. Hombre, pero la... Perdona. Hay que enseñarles que los niños no son caca. Ya. A ver, mate. Pero la naturaleza ya lo tiene previsto esto, ¿no? Que los rebozó como unas croquetas, pobrecitos. 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 Y que tú allí sacándolo... Sacudiendo, cortando cordones umbilicales y dejándolo todo... Como San Jacobos. Claro. Que ella ya vería, ¿no? Ella ya vería que... Como croquetas. Madre mía. ¿Cómo son los animales? Los gatos están locos, ¿eh? ¿Y cuántos parió? Seis. ¡Seis! Madre mía. Madre mía para una cenada. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué feo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice, qué lástima. Podría haber entrado en el programa de animales. Oh, qué pena. No, el programa ese no me gustaba. No, no, pues ya está, ¿eh? Sigue hablando tú. Yo voy a hablar menos porque me ha parecido que en la anterior media hora... No, no, sí lo he dicho de broma. Puedes hablar. He acaparado la atención. No, no. Esto es un tándem, te lo tengo dicho. El día que tú estás fino, tira. Tú vas delante. Yo estoy detrás. Tira, tira. Ah, vale. Sí, sí. Sara Pérez desde Madrid dice... Si alguien hiciera una película biográfica de vuestra vida, ¿qué actor os gustaría que hiciera de vuestro personaje? Muchos amantes. Guau. Bueno, dos cosas. Lo primero, Luis Ciges, que ya murió, pobrecito. Ah, exacto. Me encantaría que lo hiciera Luis Ciges. Sí, te cuadra. Bueno, no se parece tampoco a mí, pero como me gustaba tanto... Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Yo leo Harlen, porque como lo hace todo, yo creo que tanto le importa hacerme a mí como hacerle a otro, ¿no? Pero ni película biográfica ni nada. No, no, no. Voy a hacer un alegato de realismo rancio sobre... ¿Los biopics? No, sobre la trascendencia. Sobre las personas que quieren dejar un legado. ¿Es un meeting rancio? Es un meeting rancio. Venga, vamos al meeting rancio. Adelante. En la cadena SER, el pensamiento rancio se abre camino. Berto Romero hace ya tiempo que viene predicando esa corriente de pensamiento que no es ni mala ni buena. Es. Pero es que no es pensamiento... ¿Te gusta o no? Sí, sí. ¿Eh? Es que es la definición. Sí, sí. No es... Soy tu community manager, ¿eh? Venga. Qué bien. Síguenos en arroba rancio... Síguenos en arroba rancio, en Twitter, en Instagram, Facebook y en TikTok. En TikTok hacemos bailes rancios también. No somos los primeros a hacer bailes rancios por TikTok. Conectamos ya con Berto, que está en el Auditorio Rancio de Barcelona, con su alocución. Adelante. ¿El Auditorio Rancio? Sí, 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 sí. La gente está de pie. Venga, adelante. A ver, ¿qué dicen? No, no. Hola, buenas tardes. Sí. Pero todo no proclama, ¿no? No, no. ¿No? No, no. Ah, bueno, claro. Como eres rancio... No, todo no proclama. Sí, verdad. Sobre la trascendencia. Sí. Sobre esta voluntad que tiene el ser humano de trascender. Sí. De ser recordado... Berto Romero, realismo rancio. Lo de ser recordado una vez mueras. A la gente que somos conocidos, muchas veces nos hace la pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Sí. Además, me parece la mayor falta de educación posible. Pero, perdón, ¿no quieres que te recuerden? Me suda los cojones a mí que me recuerden. O sea, si me voy a morir... Ya tengo tuit. O sea, si una vez muero... Me suda los cojones. Pero entiéndeme lo que voy a decir. Sí, sí, sí. Si te vas a morir, ¿qué más te dará a ti que te recuerden o que no te recuerden si te vas a morir? Pasarte toda la vida trabajando para que te recuerden al final. Ah, no, no, eso sí. A mí, cuando veo a alguien haciendo eso, lo único que puedo pensar es, ¿no serás pesado? Que te vas a pasar toda la vida dando por saco y pretendes morirte y seguir dándolo. Sin estar tú ya presente. Hombre, por favor, lo menos que puedes hacer es morirte y dejar de dar por saco ya. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí. Pues desde ahora quiero decir que para mí la idea de trascendencia es un sinónimo de lo brasa que puedes llegar a ser. Muy bien. Si tienes que ser pesado, aprovecha mientras estás vivo. Pero una vez te mueras, haz de favor y déjanos. Déjanos ya. Suéltanos el brazo ya. Que si quieres bolsa, ¿no? Que se me recuerde, que se me haga un homenaje, que se escriba un libro. Lo que pensábamos... Ya. Púdrete ya. Muy bien. Vale. Pues hasta aquí la conferencia Púdrete ya de Berto Romero en el ciclo Realismo Rancio Barcelona 2024. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Gracias, Romero. Adiós, adiós. Vale. Mira, la siguiente pregunta... Ah, mira, vamos a ir con el público que me señala, Oli, una persona cárnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Tiene un micrófono y dice, soy yo. Y creemos que sí, ¿eh? Adelante, compañero. ¿Cómo te llamas? Pues tenía dos cosas a contar. Una es muy cortita, que es como una mini bivecdota, pero me da un poco de... No, hombre, no. Si estamos entre amigos... No, hombre, no, hombre. Ya. ¿Qué puede pasar? ¿Que te humillemos? Joder. No es mi intención, ¿eh? Me puede salir como efecto colateral por intentar hacer reír, pero así no es mi intención. O sea, me da miedo como que os siente mal o algo, entonces quería contarlo muy rápido. ¿Lo notarás? ¿Lo notarás? Sí. Vale. Bueno, pues esto era que... Muy rápido. Que me siento como que me he colado. Porque vine hace unos meses. Sí. Y después me volvisteis a llamar, a enviar un mail. ¿Un error del sistema? Sí, pero es un error mío. O sea, yo pensé... O sea, yo siento que me he colado a posta, pero es sin querer. La cosa es que yo... El tío no sabe si te cae bien o mal, ¿te das cuenta? Estamos en ese momento ahora, ¿no? A ver, tú viniste un día. Yo vine. Yo vine aquí. A mí me cae bien. ¿Y volviste a mandar otro mail? No. Ah, no, ¿eh? No, no. O sea, yo... Mi error fue hace un par de años... Sí. Yo le quería hacer una sorpresa a mi amigo a conseguir una entrada. Hola, amigo. Entonces yo envié el mail. Claro. Pero yo a veces me obsesiono con las cosas. Entonces unos días después pensé que lo había hecho mal. Ajá. Y empecé a darle vueltas que lo había hecho mal y dije, lo voy a enviar otra vez. Entonces lo volví a enviar. Como el que sale de casa y va a tocar si está cerrado todo el rato, ¿no? Tienes ese trastorno. Sí. Y por eso tienes empleo de dos colores, porque no sabes si está bien o está mal, ¿no? Bueno, ya te voy pillando, te voy pillando. A mí me gusta tu propuesta estética. Sí. Muy bien. Pues eso, que lo volví a enviar. Lo siento, ¿eh? Tuve que cambiar algún número del DNI. No, sí. Pero, hombre, perdóname, perdóname, aquí se cae tu discurso. Perdona, ¿eh? Pero como responsable de público, ¿esto lo vamos a editar? ¿Por qué? Y no va a salir en el programa. ¿En serio? Vale, lo siguiente es otra cosa. Lo siguiente ya ha cambiado de tema, no quiero quitaros tiempo. Venga, tranquilo, tranquilo. Estamos levantando. Nos levantamos de la mesa. Me acerco por si hay que llegar a las manos. A ver, ¿cómo te llamas? Jonas. Jonas. ¿Jonas? Jonas. Jonas. Adelante. Yo también. Sí, sí. ¿Cuál es la segunda? La segunda cosa. La segunda cosa es que a raíz de eso, la segunda vez que me mandaron el mail, me hacía mucha hilo y soñé con vosotros. Sueño, perdóname, sueño picante. ¿Y te has apuntado? Muy normal. Vale, vale, vale. Vale. Es que los sueños... Vas a apuntar. Yo en la vida normal soy muy educado, pero los sueños se ve que soy... Sí. Soy muy sexual. Sí, tiene muy mala hostia, sí, sí. No, no, sexual, sexual. Ah, sexual también, sí, sí. Yo sueño conmigo y a la que puedo te follo. Sí, sí. Yo sueño un día con él y en el sueño dices, espera, ponte así. Digo, ¿qué haces? No puedo evitar, en lo onírico, en lo onírico soy un tío muy ufagoso. Sí, sí, sí. Bueno, no es el caso. No. Pero tened cuidado, si soñáis conmigo... La verdad que con vosotros es súper normal en el sueño. Muy bien. Entonces, como que me desperté por la noche y me lo apunté en el blog de notas. Sí. Y si queréis os lo cuento rápido. ¿Ah, tienes el sueño apuntado? Sí. Hombre, claro, tío. Yo me he perdido. No. Yo me he perdido. Ahora está en la segunda anécdota. La primera fue ilegalidad. Y la segunda, sueño. A raíz de la primera, vuelvo a venir, o sea, vuelvo a saber que vengo aquí. Pero a ver, a ver, la primera no se sostiene. Porque tú has dicho, envía un mail y como si era ansioso lo volvía a enviar. Si lo vuelves a enviar y pones otro DNI, eso no es ansia, eso es putería. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Eso, eso. Sí. Amigo, hay una voluntad, hay una voluntad, hay un dolo, hay un dolo. Hay un dolo. Que nunca he sabido muy bien lo que significa, pero creo que encaja aquí. Ay, tienes un dolo. Un dolo. Yo prometo que no tenía ninguna mala intención. ¡Ah, hubo dolo! O sea, hubo dolo. ¡Señoría, señoría! Acepto que me siento mal, no por cuando lo envié, sino por cuando acepté la segunda invitación. Claro. Ahí es cuando yo tengo mis dudas de mí mismo. Ahí tú... ¡No! Tú puedes tener las que quieras, yo no tengo ninguna. Sí, sí. A ver, deja hablar al acusado, por favor. Deja hablar al acusado. Vale, muy bien. Pero tú viniste con dos cojones, dijiste, sí. Sí, he vuelto a invitar a mis amigos y he vuelto a venir. ¡Ah, otra vez, amigos, eh! No vienes solo, no vienes solo. Hoy se ha hablado mucho en esta sala de inocencia. Sí, sí. Se ha hablado en esta sala... Venga, ¿y qué soñaste? A ver. Vale. Soñó... A lo mejor soñó que volví a mandar otro mail. No, no, no. Está en un bucle, ¿sabes? Yo soy una persona muy honrada. Lo primero que he hecho ha sido deciroslo a vosotros. Ya, muy bien. Eso te honra, ¿eh? La verdad que sí. Eso te honra. ¿Cómo lo transcribes? Porque lo apunté un poco dormido. Claro. Entonces estaba todo esquemático. Ya, a ver. Vale, sueño. Estoy soñando que el podcast lo estáis haciendo en mi casa. Vale. Sí, claro. Ya el tío ni se... ¡No, no, no! Ya, no, 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 no. La tercera vez ya... Ya, ya. La tercera vez ya... Ya no voy yo, ¿qué hay? Venga, veño. La tercera vez ya estaba como puteado. ¡Uno te voy a tener que ir! ¿Qué me quedaré yo con los cojones? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale. Vale. Solo estábamos nosotros tres. Sí, sí, claro. No había nadie más. Sí, no, encima. Nos estábamos pasando muy bien, no sé qué, no sé cuándo. Yo interactuaba con vosotros. Sí, claro, estaba en tu casa. Pero era... Sí, claro. Vale. ¿Molestabamos, a lo mejor? Estábamos en el sofá de mi casa. Vale. Vosotros en un lado y yo lo más lejos que se puede. Claro. Desde el sofá. Lo que es la otra punta. Sí, bien, bien. Vale. Yo tenía un tigre, como una mascota. Yo tenía un tigre y el tigre estaba con nosotros. ¿A ti te gustaba mucho el tigre? Sí. Sí, sí, tú no quieres que te coma el tigre. No es un felino, es un felido. Sí, es un felido, es un felido. Es un felido, es un felido. Es un felido Adams, sí, sí. Vale. Y al rato entra por el pasillo. Como que han entrado en casa, entra un pingüino. Ah, muy bien. Que tenía un casco de moto puesto y el pico le salía por el casco de moto. Y era muy gracioso. Sí. Y entraba con una gente... Sí. Madre mía. Con una gente que quería grabar otro programa de radio. Entonces yo iba corriendo y muy flojito les decía... Aquí no, aquí no. Claro. Y hay uno, ¿no? Dijiste. Y los mandaba al fondo, al patio. ¿Cómo se ha hecho con el programa? Ay, lo siento, sí. Vale. A mí me está gustando, ¿eh? No lo ha visto en pie. Sí, sí, sí. Voy muy rápido, voy muy rápido. Sí, sí. No estás yendo muy rápido. Claro. Ni estás yendo muy rápido ni fuiste honesto con lo del mail. Vale, voy súper rápido. Yo los mando para allí. Acabáis el programa. Y luego estamos sentados nosotros con los del otro programa. Claro. Que además eran como hippies. Nos tenían rastas y cosas así. Sí. Y se ve que querían grabar un programa de lavadoras. De lavadoras. Y entonces el pingüino ya no llevaba el casco. Claro. No, porque el interior ya no hace falta llevarlo. El casco era para la moto. Bueno, ya no le va. Joder, bueno. Nada menos. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Mira, Jonás. Pues estábamos hablando con ellos, nos lo estábamos pasando bien. Y yo estaba jugando con el pingüino y yo le ponía la mano en la boca, como un perrillo que juega así. Como que muerde flojo. Entonces tú estabas a mi lado y te hacía gracia al pingüino porque es muy gracioso al pingüino. Y un ruido de la calle me despierta. Ya no tengo nada apuntado. Mira, Jonás, eres tan excepcional que hemos decidido, la famosa marca Samantha, regalarte unos calcetines. Aquí hay varios. Tú pon la mano y escoge los que el azar quiera, vamos, unos solos, que con lo tramposo que eres, igual te llevas 25. ¿Ha sacado dos? ¿Ha sacado dos? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Dos pares, como los dos mails que enviaste, ¿eh? Sí, señor. Gracias, calcetines, amante para ti. Madre mía, qué tío. Y ahora, dada nuestra generosidad, voy a tirar todos los que quedan. Venga, calcetines para el público. Venga. Bueno, lluvia de calcetines en el Nadie sabe nada. ¿Qué ha pasado, Andreu? Sí. Bueno, y ahora me gustaría... Muy bien. Bravo. Andreu. Yo ahora estoy descolocado, ya no sé si es un... Yo te coloco. Yo te coloco. Si os parece, vamos a frenar el programa. Sí, sí. Y os voy a contar un drama. Vamos a hacer algo. Un drama. A ver, os voy a contar un drama. Porque me he encontrado en el suelo un antifaz de cartón, que es un recuerdo de la fiesta de fin de año que tuvimos aquí la semana pasada. Mira ya, mira. ¿Qué? Piel de gallina tengo ya. No es un drama. Hombre, pues no seas tan empático. Espérate. Ah, no más. Vale. Hombre. Venga, adelante. Yo desde siempre tengo una muy mala relación con los antifaz de cartón. Y se debe a la forma de mi nariz. Sí. Y lo voy a hacer delante de todos vosotros, porque vais a ver lo que ocurre cuando yo me quito las gafas y aparece todo el mascarón en su infinita potencia. Sí, en su esplendor, ¿no? Y yo me pongo este antifaz que no ha sido pensado para gente como yo. Entonces, yo intento ajustarlo. Esto es muy visual, los que estéis escuchando la radio. Bueno, que lo vea por YouTube. Intentad imaginarlo. Sí. Mirad. Cuando yo intento. Cuando yo intento. Qué pena. Alguien ha dicho. Qué pena. Qué pena. Lo he oído, sí. Si yo. Qué pena. Si yo intento. Si yo aprovecho la forma que tiene. Sí. En la nariz. Sí. Entonces. No hay ojo. Porque la parte de cartón. ¿Ves? No baja. No baja. No baja. Entonces la parte de cartón tapa el ojo. Sí, sí. Si busco que el ojo vea por el agujero. Entonces. La nariz. Te hace una cueva. Fuerza. Hacia adelante. Sí, sí, sí. El. Te hace como una falsa dioptría. Hace como. Hace como una oquedad hacia adelante. Una cámara. Una cámara oscura. Y entonces no veo bien. Sí, sí, sí. Para mí ponerme un antifaz de cartón es estar recordando continuamente el cacho de nariz que tengo. Siempre que me he puesto un antifaz me hace pensar. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? Es que no se te ven los ojos, ¿eh? No. Están en la oscuridad. Entonces nunca hay. Lo que puedo hacer es. Que esto ya es terrible. Es cortar un trocito de cartón con los dedos. Ah, muy bien. Potenciar el puente. ¿No? Abrir puente. Y entonces ya encaja. Pero claro, esto ya es de una indignidad tal. ¡Hombre! ¡Hombre! Muy bien. Sí, 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 sí. Yo estoy querido compartirlo con vosotros. Algo muy íntimo. Ya, ya. Y que pongo a disposición. Seguro que estos días de fiestas pasadas ya, ¿eh? Sí. Pues sí, sí, que han pasado. Lo habrás vivido de nuevo. Aquí tenéis. El antifaz mordido. Ya. Para... Para una cara peculiar. Últimos cinco minutos del programa. El primer programa del año. Van a quedar muchísimos por delante. Estamos... Cuatrocientos uno. Programa cuatrocientos uno. ¿Estamos en el año once? ¿Nos lo puede confirmar alguien? ¿O empezamos el doce? ¿Empezamos el año once? No, porque no vamos por año. Vamos por temporada. La temporada empieza en septiembre. Bueno, va. Perdonad, ¿eh? Por la pregunta. Temporada once. Nuestro presidente. Pero año doce. Año doce, sí, claro. Vale. Ah, pues yo te he dicho, estamos en el año once. Y tú me has dicho, no, no, no. No, claro. No, no estamos en el año once. Estamos en el año doce. Presidente, dimisión. Andreu, que te lo he dicho bien. Ah, sí, perdón. Pues no, no dimitas. Pues he dicho, estamos en el año once. No, año doce. Temporada once, año doce. Vale, vale, vale. Año doce, perfecto. Eso. Muy bien, muy bien. Sabandija desde los Molles, Chile. ¿Es el surimi el Frankfurt del Mar? ¿Qué carajo lleva eso? Pues sí, es el Frankfurt del Mar. Yo no sé qué es el surimi, no, no. ¿Qué es? Los palitos de cangrejo. Ah, vale. Que le llaman palitos de cangrejo, pero en realidad cangrejo no sé si hay mucho. Yo creía que era cangrejo. Mucha gente cree que es cangrejo. Es una pasta de cangrejo prensada. Pero el surimi es al cangrejo, lo que el Frankfurt es al cerdo. Ah, mira. ¿Me explico? Hay partes del pescado que a lo mejor te las pones en un plato y dices, esto se lo va a comer tú, ¿sabes? Pero machacadito y con un poco de color C te dice, ¡qué rico! Ah, mira. ¡Qué rico! ¡Qué rico! En mi casa mis hijos eran muy fans, eran fans del palito de cangrejo. Sí, hombre. Y durante una época de su niñez, yo ensalada que quería que comieran, les ponía cangrejo. Y yo pensaba, ¿cuánto más palito de cangrejo? Surimi, vamos a llamarle surimi. Surimi es ponerle un nombre fantasioso para enmascarar que no sabe lo que es. Ya. Que a lo mejor hay periódicos también ahí dentro. Sí. Hombre, el periódico. No, periódico no, eso no pasaría el control de sanidad. Pero, o igual sí, un buen periódico, celulosa. Entonces les ponía mucho, mucho, hasta que mis propios hijos me dijeron un día, por favor, nunca más, no nos pongan más palitos de estos que nos dan asco. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, por saturación llegaron a... Se saturaron de palito de surimi. Oye, antes estabas en un drama, me parece que el que llega desde Barcelona tiene tintes dramáticos, así que te lo voy a leer. Dice señor... Tienen mocos, ¿eh? ¿Eh? Tienen mocos. Tengo un poquito de tos. Dice señor, no, mocos, mocos, no, hombre, mocos sería... Bueno, yo he escuchado hoy como una flema vibrante. Como un... Como una pandereta de mocos. A ver si escucha más cosas de las que hay. Señor Noria, desde Barcelona. ¿Señor Noria? Sí. Un día, después de tener relaciones sexuales con una chica... Enhorabuena. No te precipites. Me dijo que había estado bastante bien. Yo, entre las risas... Ay, qué feo lo de juzgar ahí, ¿no? ¿Te crees que estás follando o en Operación Triunfo? Calla la boquita, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Has empezado muy bien. ¿Tienes risto, Mejide? Yo, entre las risas, le dije... Pero si se me da mal, asumiendo que quizá no había estado a un nivel... Ay, qué polvo más triste. Chico, a lo que muy seria me contestó, ya, pero te esfuerzas. Y termina, señor Noria. Pero que con descendencia. Dice, no supe cómo tomármelo. Hombre, pues mal, ¿cómo te lo vas a tomar? ¿Alguna vez os han hecho un halago barra pullita? ¿El halago pullita? No, no, es que yo... No, no, no. He tenido suerte. Nunca se me ha hecho una valoración después del coito. Sí. En plan, bueno, vamos a hablar. ¿Qué tal ha ido esto? Sí. Esta relación, de haberla, nació muerta. No, me nació muerta. No, no, muy mal. Muy mal, esta persona, muy mal. Totalmente. Hay que mantener también la educación en las relaciones sexuales, si no te hago... Se dice, oye... Sí, hay que mentir un poco siempre. No, mentir, no, pero... Sí, hay que mentir un poquito siempre. ¿Qué tal? Lo mejor que he visto en mi vida. No, tampoco, tampoco. Lo mejor que he visto en mi vida. ¿Te pido un taxi? Y ya está. Y luego... Ya está. Bueno, amigos, que tengáis un feliz Día de Reyes. Nosotros vamos, volveremos ya con la normalidad, falsa normalidad, del próximo día, que es ya segunda semana de enero. Está la gente echada una mierda, cuesta de enero. Viene lo mejor, ¿eh? Viene lo mejor. Mira. Cuesta de enero. La verdad es que estamos hablando desde la ignorancia, no sabemos cómo ha empezado el año. Estamos grabando esto a finales de 2023, así que si ha empezado bien, que dure, y si ha empezado mal, que no dure, ¿eh? Para la mierda. Pero una noticia que no sé si es buena o mala, pero es lo que hay, desde el realismo rancio, es que pase lo que pase, la semana que viene hay nadie sabe nada. Sí, señor. Gracias. Adiós. 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 Acabas de escuchar, nadie sabe nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER. La Radio.